Actualmente tenemos por acoso tres investigaciones, una que de hecho se acaba de reivindicar la semana pasada y otras dos, perdón, las tres se encuentran en etapa de investigación, que es la primera. Después, ¿qué es lo que procede? ¿El funcionario está suspendido? ¿Listo? ¿Qué te lo digo? De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento corresponde. Primero entra a la etapa de investigación, se hacen todas las diligencias necesarias, con parecencias, se solicitan todas las pruebas para ello, y al lugar a que tenga elementos en este tema, se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de sustanación, ahí nuevamente se pueden ofrecer algunas pruebas con relación a ello, y ya de ahí es que se emite una resolución en donde hay diversos tipos de resoluciones en el tema de multas, de aplicación, de distribución, entre algunas otras. Alejandro, escató a Turoncañas, por supuesto, usted, a través de los tres casos, una persona ya no labora en el ayuntamiento. Y las otras dos, que siguen laburando, siguen procesos, recordemos también que en todos estos procesos se encuentra lo relativo a los principios de presunción de inocencia y debido a un proceso legal, y pues ambas partes pueden ofrecer las pruebas correspondientes para probar, o en su caso no probar, la acción correspondiente. ¿En el caso?